Nelson Prenat comenzó en la década de 1960 en el teatro. Por su versatilidad y talento para la comicidad lo llevaron rápidamente a la pantalla grande y, sobre todo a la televisión, medio donde lo lanzó a la popularidad. En cine debuta con las comedias Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina y El Mago de las Finanzas, ambas en 1962. Protagonizadas por José Marrone y Juanita Martínez. También tuvo actuaciones secundarias en Cuando calienta el sol, 1963. Canuto Cañete, conscripto del 7, 1963. Con Carlitos Balá, Necesito una madre, 1966. Con Teresa Blasco y Beatriz Bonet, entre otras. Su última aparición fue en 1986 junto a Julio de Gracia, Víctor Boy Graciela Alfano. En televisión integró el famoso programa humorístico Telecómicos de Aldo Camarota junto con Héctor. Rivera, Iván Gray, Dorita Acosta, Juan Carlos Calabro, Tristán, Mariel Conver, Cuchuflito, Horacio Bruno, Mario Sapag, Atilio Pochobón, Luisina Brando, Corneta y Julián Carranza. Aquí popularizó frases como «Mi amigo el pintor» y «Cuántos maridos me estarán envidiando». En 1991 Nelson tuvo una seria enfermedad que le afectó el habla por lo que debió alejarse del medio artístico. En el 2010 se le otorgó el Premio Podestal a trayectoria por sus 50 años de carrera.